Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola a todos y bienvenidos Empezamos la sartén por el mango Y saben que me hace muy feliz poder compartir cada vez nuevas preparaciones Recetas diferentes Uno de los espacios más lindos que hay sin duda es el espacio de la cocina Porque sabemos que nos reunimos con la familia, con los amigos Miren que casi todas las mejores cosas de la vida pasan alrededor de la cocina Por eso a mí me encanta cocinar y me encanta cocinar platos sencillos Platos informales que sé que van a reunir a la familia, a los amigos Así que la vamos a pasar muy muy bien contando nuestras vidas, nuestros días En fin, así que hoy soy la encargada de las preparaciones aquí en la sartén por el mango Les doy la bienvenida, el saludo muy muy cariñoso No solamente a quienes ven nuestro programa o nuestro espacio a través de la señal de Teleantioquia Sino también a quienes nos sintonizan desde Caracol Internacional Gracias por las llamadas, gracias por los mensajes que ponen en el Facebook, en el Instagram A través del correo o cada vez que tenemos la linda oportunidad de encontrarnos La receta de hoy la pensé como para un fin de semana Es un plato que de acuerdo a lo que conozco es oriundo de Texas Es muy representativo de lo que nosotros conocemos aquí como la cocina Tex-Mex Como esa en Texas y mexicano, como esa influencia que tiene de ambos países Y esta mezcla de la cultura americana y latina que se dio en esta ciudad Así que tiene ingredientes y técnicas digamos que muy de ambos lugares Es ideal para compartir con nachos, con pan, con tostadita Y pues puede ser picante o no, ya depende del gusto y la tolerancia de cada quien Yo les voy a hacer algo moderado, listo Entonces empezamos, aquí les voy a poner los ingredientes para este chile con carne O chile con carne, de las dos formas lo van a encontrar Entonces lo que vamos a necesitar es Para empezar 100 gramos de tocineta Necesitamos también 150 gramos de queso cheddar Necesitamos pan baguette, nachos o tortillas de maíz Necesitamos unas dos tazas de frijol negro ya cocido O un frijol rojo también puede ser Lo importante es que esté ya cocido Necesitamos carne molida de res, acerca de medio kilo Necesitamos un cuarto de cebolla finamente picada Una lata de tomates rojos Dos dientes de ajo Aceite de oliva Como condimentos o especias necesitamos Comino, orégano, páprica, pimienta cayena, sal y pimienta Yo estoy usando carne de res Pero sé de muchos que prefieren la carne de cerdo Sea molida o picada para esta preparación O podrían combinar ambos Como estoy usando una carne de res que es muy magra Estoy usando la parte de la res que se llama tabla Que como ven es muy limpiecita Entonces lo voy a combinar con un poco de la tocineta Porque así entonces le aporto un sabor extra Todo lo que tenga tocineta para mí siempre sabe rico Entonces lo primero que haré es aprovechar el sabor de este ingrediente Poniéndolo al fondo de mi recipiente Que a propósito estoy utilizando uno de hierro Que va a tener la gran ventaja De que puedo cocinar en él Y puedo llevarlo a la mesa porque es bonito Entonces como les decía Hoy es cocina para compartir sin mucha complicación Entonces aquí podemos hacerlo absolutamente todo al tiempo Dependiendo de la panceta o la tocineta que compremos Va a ser también el grado de grasa que ella tenga Por lo general ninguna de ellas necesita que le aportemos más grasa adicional Porque si no ya va a quedar algo muy muy saturado Entonces simplemente lo que haré es ir a la corte en tiritas Y voy a empezar a dar sabor La base del sabor se la estoy dando con la grasa En los ingredientes les había puesto aceite de oliva Ya veremos si hace falta o no Yo creo que de repente no Porque la grasa que va a soltar la tocineta Va a ser suficiente para toda la preparación De otro lado mientras aquí está Yo les voy mostrando que tengo por aquí Unos frijoles ya cocidos Pueden usar los frijoles de lata si quieren Si quieren hacerlo más práctico Pero yo lo que hice fue que tenía frijoles en la casa De estos que son más negritos Y estos que son los cargamanto Los puse simplemente a cocinar en agua en la olla a presión Y siempre se tardaron como cerca de 35-40 minutos Les agregué solamente un poquito de sal y nada más O sea los hice sin mucho sabor Porque todo el sabor se lo quiero dar en esta parte Bien, tengo la tocineta Empieza a sellarse Y aprovecho el sabor de otro ingrediente Que es lo máximo en la cocina Les digo que el ajo es para mí uno de los reyes Sin lugar a duda Cuando el ajo está bien utilizado El ajo proporciona un aroma, un sabor a todo Que es difícil de igualar Entonces voy a aprovechar Que aquí la tocineta está soltando su grasa Para empezar a sellar los ajos La idea es que si lo pongo desde el principio Activo el sabor de este ingrediente Hago que toda la sartén se impregne del aroma y el olor del ajo Pero al mismo tiempo lo que hago es que le quito el sabor amargo Característico, fuerte, predominante y poco romántico que puede tener a veces este ingrediente Estén atentos a que no se vaya a dorar de más Porque cuando se dora de más Ahí es cuando tenemos sabores amargos también Eso solamente activar en la misma grasa Y como la tocineta empieza a protestar y a decirme que está lista Empiezo a agregar el resto de ingredientes Cebolla Estoy usando cebolla blanca Pero cualquiera podría ser útil en esta parte Se los digo porque he visto preparaciones de chile con carne Con cebolla roja Incluso con cebolla de rama La cebolla de rama que usamos nosotros O la junca Cualquiera de ellas va súper bien en esta preparación Muy bien Voy a ir sazonando un poquito la carne No quiero que vaya tan solita Pero lo estoy haciendo justo casi en el momento de incorporarla Para que no se me deshidrate Entonces voy a agregar buena cantidad de sal Una sal gruesa, una sal marina Y la voy a amasar un poco además Para ir soltando como el colágeno, la grasita que ella tiene en su interior Tengo pimienta Vuelta acá Y al regreso de la pausa lo que haré será Simplemente ir agregando la carne Para que al regreso de la pausa la tengamos bien doradita Y podamos entonces empezar o continuar más bien ya a sazonar Nuestro chile con carne Que podría ser también unas tapitas, unas entradas Ahora les doy sugerencias de servir Porque hoy las estoy haciendo para compartir Pero incluso en un cóctel, en una reunión elegante Podríamos hacer uso de esta preparación Que yo sé que es súper ganadora Para mucha gente Porque tiene ingredientes que todos son muy ricos La idea es En la pausa yo me voy a quedar Sellando la carne hasta que esté cafecita Y me ayudo ojalá de una cuchara de palo Para dar vuelta Y evitar que se formen grumos de carne Porque la necesito muy muy sueltecita Y el mejor momento de revolverla Es cuando está recién puesta No dejen que se cocine para después revolver Sino que van revolviendo Deshaciendo los grumitos que se forman de la carne A medida que la van sellando ¡Listo! Regresamos entonces con más de la Sartén por el Mango Y esta receta que les tengo hoy No se me muevan porque va a quedar súper rica Si quieren van haciendo unas micheladitas Que va a ser perfecto para acompañar Muy bien, aquí estamos de regreso Y miren que lo que pasa siempre que hacemos la carne molida Sea para una boloñesa, para una lasaña, una salsa como estas Ella tiende a aglomerarse Tiende a aglutinarse Y a formar, digamos, unas bolitas Que después van a ser difíciles de deshacer La idea es ir haciéndolo Como les decía desde el principio Y les sugiero una cuchara de palo Pues para que obviamente no raspemos nuestra olla O nuestro utensilio ¿Qué dicen? ¿Le ponemos un poquito más de carne? Sí, pongámosle más carne Ustedes mandan Pero le tenemos que dejar espacio también a los frijolitos Entonces aquí separo Miren que la carne inmediatamente ya me muestra que se está cocinando Porque se pone de otro color La dejo bien separadita Y voy a empezar a sazonar con las especies que les comenté Aquí es cuando ya esta receta empieza a tener, digamos, una diferencia Y un sabor bien marcado Tengo aquí las especies Orégano Que se las listé en los ingredientes Tengo orégano Tengo páprica Por acá tengo comino Me encanta ese ingrediente Pero hay que usarlo obviamente con mucha prudencia Porque puede ser un poquito invasivo si se abusa de él Y tengo este que sí pica Que es la pimienta de cayena Ese sí pica que Mejor dicho, terminas confesándolo todo Entonces también Si quieren pueden obviarlos Y va a haber niños que van a disfrutar de la receta Pero Si no, se los recomiendo Porque queda muy, muy rico Voy a agregar más o menos una cucharadita de orégano Voy a agregar la páprica Esa sí No tengo ningún problema Porque es muy rica Ahumada Voy a agregar el comino Un poco menos Voy a ir mezclando Para ir sintiendo Todos los sabores Que delicia Voy a agregarle más sal también Y más pimienta Porque solamente le puse una parte De la preparación Y necesito que desde este momento Ya se empiece a soltar un poquito Los jugos la carne Entonces le voy a agregar Buena cantidad de sal Voy a agregar más pimienta A mezclar bien Huele súper rico Cada una de las especias Empieza a trabajar Y les digo que si cada una Tiene un olor rico Por separado Una vez que se juntan Ellas hacen absoluta magia En la cocina Ahí voy Ahora sí llegó la hora De la pimienta de cayena Va a ser un poquito más cuidadosa Y solamente le pondré Un cuarto de cucharita Después siempre será más fácil Digamos Agregar un ingrediente Que quitarlo Entonces si siento Que le falta un poquito De picante Puedo adicionarlo al pinal Listo Miren que rico Que vamos a hacer En este punto Las termina de sellarse Voy a añadir Los pimientos No sé si se los puse En los ingredientes Pero encontré Pimiento rojo y verde Y me pareció lindo Porque es ese colorido Que tiene Este tipo de cocina El verde y el rojo Siempre son lindos Llaman la atención Abren el apetito Entonces tengo pimienta Estaba con piel y todo Y lo agrego ahí Y lo que haré Entonces será Tengo una lata De tomates ¿Por qué la lata? Porque digamos Que los tomates Que se consiguen Por estos lados No son tomates Que sean tan dulces Ni tan jugosos A veces cuesta Un poquitico Lograr esa jugosidad Y ese dulzor Que necesito Para esta receta En particular Pueden también Cocinar los tomates Dejarlos cocinando Buen tiempo Y después Procesarlos Retirarles la piel Y procesarlos Dejándole las semillas Y obtener una pasta Similar a esta Pero si logran Conseguir la lata Les digo pues Que es mucho más fácil Vamos a triturarlo Un poquito Yo compro uno Que viene en cuadritos Que les puedo poner Con mucho gusto Las marcas A través de En mi Facebook En las redes Les puedo poner las marcas Y los nombres Para que no se confundan No se pierdan A la hora de hacerlo Lo vamos a triturar Que quede Partecita tipo puré Y partecita Enterita Para que se sienta Bien natural Porque a pesar De ser de lata Son tomates Naturales Simplemente El proceso En el que Los enlatan Hace que se preserven Por más tiempo Ahí Es opcional También el tema Del agua Yo le voy a agregar Un poquito De agua Para que se cocine Bien la carne Para que los tomates Se cocinen bien Miren que rico Ya tiene El color Que le dio El pimentón Tiene el colorido Que le da Absolutamente Cada uno De los ingredientes Voy a añadir En este punto Un poquito más De tomate Y los frijoles Para que ya Se cocinen Y a bajar el fuego Para que todo Se cocine A fuego bajo Como les decía Los frijoles Son cocinados Desde la víspera No tienen Ningún aliño Solamente un poquito De sal Porque ya esto De por si es bastante Cargado en condimentos Entonces siento Que no requiere Nada más Una pizquita de azúcar Es ideal Si estamos usando tomate Para contrarrestar Un poco la acidez Que tiene este ingrediente Y voy a añadir Entonces Los frijoles Con algo del caldito Miren En el que se cocinaron Es ideal Para picar Con nachos Con tostadas Con panes O servir Ahorita les voy a dar Varias sugerencias Como les decía Puede ser unos shots Para un cóctel Que uno dice Algo tan sencillo Como puede convertirse En algo un poco Más sofisticado A bajar el fuego Y le voy a agregar El resto De frijoles Para incorporar Por último El queso cheddar Y rectificar Obviamente La sazón Aquí está Para esto Fue más o menos Una taza Una taza y media De frijoles Los que Cocinamos Y a poner Un poco de orden Acá Listo Baje el fuego Como ven Voy a rectificar El sabor De la sal Uy Se le siente El picante De la cayena Creo que de sal Vamos a estar Muy muy bien Lo último que haré Es era agregar El queso cheddar Y dejar que se cocinen Un buen rato Ellos solitos Que el queso se derrita Para poder servir Y que se funda Bien bien rico Abundante queso Abundante 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 queso Que esto A todo el mundo Le gusta Queda Riquísimo Con Con esta preparación Y ya estamos listos Por este lado Listo Entonces lo que haré Será dejarlo Cocinar en bajo Y voy a hacer Para complementar Esta preparación A tostar Un trozo de pan Muy lindo que hay Para hacerlo Como una especie De tostada Porque lo otro Lo podríamos llevar así O acompañarlo Con unos maizitos Y crema Bien ricos Así que quédense aquí Que ya regresamos La sartén por el mango La sartén por el mango Bueno continuamos Aquí ya lo he dejado Fuego muy muy bajo Miren que el queso Se está fundiendo Perfectamente Voy a hacer algo Como para complementar Un poco Y así piquemos De todo un poquito Y tengo acá Maizitos Tengo sour cream Y tengo crema de leche Podrían usar Un queso mozzarella Rayado también Y va a ir Súper rico Esto va a ser solamente Como un topping Para acompañar Y para poder servirlo Como les decía En una tostada Si se quisiera Voy a mezclar La crema de leche Y la voy a llevar Medio segundo Al microondas Para que esté Un poquito Más, más Más suavecita Y se deje mezclar más Medio segundo Tanto la crema de leche Como el sour cream El queso crema A veces por estar refrigerados Pues conservan mucho frío Y se ponen muy compactos Muy sólidos Unos 10, 15 segundos De microondas Son suficientes Para transformar nuevamente Este ingrediente En algo que sea Muy suave Y muy cremoso Es suficiente Entonces voy a mezclar Casi que partes iguales De crema de leche Y de sour cream Le podríamos agregar Un poquito de cebollín De perejil De perejil Le podríamos agregar Como les decía Si tienen queso mozzarella Va a ir perfecto Algo verde Que le dé color Que le dé frescura Va a estar súper rico Y un toquecito De sal y de pimienta Nunca está de más En estas preparaciones Si le ponen queso mozzarella Llévenlos al horno Y van a tener Los maizitos más ricos Que se puedan imaginar Que ya simplemente Se transforman Con leche condensada Por ejemplo Para los niños Sé que esto es Algo riquísimo A lo que no le pueden decir Que no Y que de vez en cuando Un fin de semana Es rico Compartir este tipo De comida con ellos No es la más saludable Yo sé Pero Es muy rica La verdad Ok Acá tengo cilantro Es lo que aprovecharé Para darle El verde Y empiezo a servir Una opción que tengo Es llevar directamente Aquí mi cazuela A la mesa Sobre un protector De calor O como les decía Quiero servir algo Diferente Tengo un pan tostado Al que le agregue Aceite de oliva Y finas hierbas Entonces lo voy a bañar Con un poco Del chile con carne Y los maizitos Con la crema Para tener Un tostón mexicano Bien rico Así lo tengo Casi como un plato Principal Porque tiene Todo Todo Lo que necesita Digamos Una Comida Muy muy completa Entonces lo voy a poner así Le agrego Aquí un poquito De Maizitos Por encima Para cambiar Un poco El color Podría ponerle Un par De jalapeños Para reforzar El sabor Picante Solo por encima Así Cada quien Se los Opta por Comérselos O por Hacerlos a un lado Y unas Y unas hojitas De cilantro Voy a llevar Voy a llevar Esto hacia la mesa Tal como está Para que cada quien Cada comensal Se sirva Disfrute Ponga los nachos Y coma a su gusto Espero que les haya gustado Mi receta Hoy Ustedes saben que siempre Que me toca el turno De cocinar en la sartén Trato de pensar en recetas Que puedan reunirnos En la familia Que no sean complicadas Que sean fáciles de hacer Así que la hice Con mucho cariño Obviamente la voy a poner En las redes En el facebook De la sartén Por el mango Lo voy a poner también En el instagram Que O los detrás de cámaras A ver Quien se comió Quien de producción Aprovechó Y probó Y no le tuvo Susto al picante En el instagram De la sartén Por el mango Nos encuentran La sartén Por el mango Y número uno También en mi página www.lucerovilchescocina.com Y lo pueden ver Por youtube O el canal de youtube Tanto de Teleantioquia Como de Lucero Vilches Cocina Lo importante Es que tenemos Muchas formas Para compartir Para estar juntos Para disfrutar Y para pasarla Muy muy bien Esta ha sido Mi receta de hoy La hice como siempre Con un cariño Impresionante Y esperando que a ustedes Les guste Los quiero mucho Besitos Y que disfruten Chao Para nuestro chile con carne Primero sellar la tocineta Para retirar la grasa Picar la cebolla Y el ajo finamente Y reservar Ahora calentamos En una olla Con el aceite De la tocineta Y sofreímos El ajo Y la cebolla Agregamos la carne Molida Separándola bien Con una cuchara De madera Para que no se formen Bolas de carne Sazonamos con pimienta Pimienta cayena Comino Orégano Sal Y paprika Agregamos Pimentón rojo Y verde Pasados 5 minutos La carne Se debe haber Tornado café En ese momento Incorporamos los tomates Triturados Con todo Y el jugo Que soltaron Cocinamos a fuego Bajo por 10 minutos Agregamos una taza De agua Rectificamos Sazón Y añadimos los frijoles Con un poco de caldo De su cocción Dejamos cocinar Por 5 minutos más Agregamos el queso rallado Y servimos inmediatamente Montados sobre piezas de pan O acompañados Con nachos Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar Aquí mezclar Allá Es revolver Es calentar Es hacer algo Sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tiene La sartén Por el mango La sartén Por el mango